Ojito amigos porque os traigo más información sobre NBA 2K25 y más concretamente del modo mi carrera. Ya sabéis que ayer os traje un vídeo con toda la información que salió del modo mi carrera de este NBA 2K25. Tenéis ese vídeo arriba a la derecha junto al resto de vídeos que he publicado hasta el momento de este nuevo juego. Con la información de la fecha de salida, las novedades de gameplay, los diferentes precios, ediciones, etc. Así que en el vídeo de hoy os traigo el preguntas y respuestas que ha habido con los desarrolladores del juego y que nos habla de más información que creo que es bastante interesante sobre el modo mi carrera de NBA 2K25. Pero antes de comenzar con el vídeo recuerdo que estaremos probando NBA 2K25 antes de su salida un año más. Así que suscríbete para no perderte nada y así estar atento a absolutamente todo lo que vaya publicando. Así que amigos sin más demora vamos con ese pregunta y respuesta que ya digo para mí de punto de vista creo que fue bastante interesante. Y la primera pregunta realizada vía Discord es ¿qué atributos se necesitan para desbloquear las insignias de nivel leyenda? Ya sabéis que tenemos este nuevo nivel, aparte del bronce, plata, oro y salón de la fama que es lo que siempre hemos tenido, se incorpora leyenda que es lo máximo a lo que se puede aspirar pero igualmente es lo más difícil de conseguir. Así que nos comentan que todas las insignias leyenda necesitarán al menos un atributo a nivel superior a noventas. Es decir, suele estar entre 97, 98 o 99, muy alto en general. Aunque la insignia que pide menos requisitos es la que ellos llaman Strong Handle. Que bueno, no sé cómo lo traducirán en español pero lo que sería pues dureza en el control del balón imagino. La cual requiere 93 de dureza y al menos 80 de atributos de Ball Handle que es control del balón. Así que como podéis comprobar y ya nos avisan va a ser bastante complicado conseguir tener insignias en nivel leyenda. Es decir, va a ser especializar a tu jugador al máximo pero va a ser complicado. La siguiente pregunta es ¿cuál es la escala entre los niveles de insignias? Y nos responden de que la mayoría notará a la hora de crear a sus jugadores que al poner atributos altos aumentará tu media rápidamente. Y esta es una de las razones por la que los altos niveles de las insignias terminan siendo progresivamente más duras o difíciles de conseguir. Es decir, lo que hemos visto en la anterior pregunta. De que conseguir niveles altos de insignia, es decir, leyenda, o sea donde la fama va a ser complicado de por sí. Así que en muchos casos la diferencia será más notable entre una insignia de salón de la fama, Hall of Fame y leyenda. Por ejemplo, que en insignias de menos nivel. ¿Qué quiere decir esto? Pues que seguramente para conseguir bronce lo mismo tienes que tener 65 de atributo, por ponerte un ejemplo. Para ser plata a lo mejor 72, para ser oro 80, para ser salón de la fama a lo mejor ya va hasta 90. Y para ser leyenda, como hemos visto, por lo mejor necesitas 97 de media en ese atributo. ¿Vale? Para que os hagáis a la idea. Que esto hace referencia a lo que ya hemos visto previamente en la anterior pregunta. Vamos con la siguiente pregunta que hace referencia a los Cap Breakers. Ya sabéis que esto es algo completamente nuevo. NBA 2K 25. Y que nos permite que la cifra más alta que tengamos en un atributo en concreto de nuestro personaje. Por ejemplo, yo que sé, 85 de triple. Que eso desbloquea diferentes insignias y animaciones. Le motas queda corto. Y necesitas 2, 3 atributos o 4 atributos más para conseguir determinada animación o insignia que te hace falta y requieres. Y tú quieres tener, te hace ilusión. Y luego al final podete hacer crearte otro personaje. Esto se puede evitar con los famosos Cap Breakers. Que te van a permitir subir hasta un más 5 en cada uno de los atributos que tú quieras. Tiene un total de 15 mejoras en total. ¿Vale? Esto es algo que ya vimos en el anterior vídeo. Pero para que obtengáis ese resumen fresco. Para entender lo que va a comentar ahora. ¿Los Cap Breakers se pueden transferir entre jugadores creados? ¿Se pueden cambiar? Creo que es una pregunta interesante. Porque claro, al final todo el mundo termina teniendo más de un personaje. Más de un muñeco. Más de un arquetipo creado en NBA 2K. Que luego terminas uno utilizándolo habitualmente para el modo mi carrera y otro para la ciudad. O tienes dos o tres para la ciudad. A lo mejor tienes un pivot, un base, un escolta. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces claro, este Cap Breakers, ¿tienes que currártelo de nuevo en cada uno de los personajes o no? ¿O se puede transmitir? Pues cuidado porque la respuesta es muy interesante. Los Cap Breakers son recompensas que una vez conseguidas se pueden aplicar para cualquier jugador. Tanto antiguo o nuevo que tengas ya en tu cuenta. Lo cual le parece chapó. Perfecto. Cuando uno de los Cap Breakers es aplicado a un atributo en concreto, este será permanente para tu partida. También comentan que una de las partes favoritas para ellos es que este Cap Breakers es lo que hace, que ayuda a que insignias o dominio y animaciones que son exclusivas en ciertos niveles de atributo, ahora puedan ser posibles de desbloquear, lo que he comentado antes. En el menú de Cap Breakers, cuando vas a incrementar un atributo, el juego ya de por sí te va a avisar de qué características se van a desbloquear al aplicarlas. Para que no haya ningún tipo de duda. Y así digamos no malgastes ese Cap Breakers que puedes utilizar de otra manera. Porque recuerda que tenemos 15 en total para mejorar. De esta manera serás informado en todo momento de dónde deberías aplicar de una manera más ideal estos Cap Breakers. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué ventajas da crearse jugadores bajitos este año? Otra pregunta interesante porque siempre tenemos ese handicap de si te creas un jugador bajito luego te van a atraponer fácil. En ataque lo vas a tener difícil. Entonces vamos a ver qué nos comentan. Los jugadores bajitos son bastante protagonistas en nuestras reuniones. Está claro que un arquetipo más bajito te da más velocidad, rapidez y mejor control del balón. Pero te limita a la hora de encontrar un lanzamiento liberado ante jugadores más altos. Justo lo que yo comentaba. Esto hace que sea realmente difícil triunfar siendo bajito. De hecho yo cada año que utilizo Allen Iverson en el modo My Team o en el modo jugar rápido, sufre muchísimo. Es un jugador que era muy desequilibrante en la vida real. Pero que en el juego en cada año en NBA 2K sigue siendo bastante inútil. Las cosas como son. Es bastante complicado hacerlo jugar y disfrutar con él. Esto hace que sea realmente difícil triunfar siendo bajito. Estamos dando más margen de maniobra a estos jugadores a la hora de crearlos. Y hemos introducido una nueva insignia llamada Mini Marksman. Bueno, no sé cómo lo traducirán en español, pero bueno. La cual te permite que un tirador de 6'3 de altura, por ejemplo, o inferior, anote de manera más efectiva ante defensores más altos. Que para que os hagáis a la idea, 6'3 es 1'91 de altura. ¿Vale? Así que con ganas de probar a ver si se nota que ahora Allen Iverson es eficaz en el juego. ¿Es necesario jugar mi carrera para progresar y desbloquear los niveles 4 y 5 de TakeOver o Dominio? Ya sabéis que tenemos una gran diferencia de TakeOver este año. ¿Vale? Ya lo tenéis en el vídeo anterior, como digo, a nivel de mi carrera, todas esas novedades explicadas. Nivel 1, 2, 3, 4 y 5. Pasa que 4 y 5 está bloqueado. ¿Vale? Y nos comentan que sí. Que jugar partidos de mi carrera, excluyendo evidentemente los partidos de práctica, contarán para desbloquear estos niveles. También nos dicen que recuerda que para desbloquear el nivel 4, deberás activar el nivel 3 de TakeOver o Dominio durante 10 partidos diferentes. Y para desbloquear el nivel 5, debes activar el nivel 4, que es el previo, en 15 partidos diferentes. También nos comenta de que el nivel de TakeOver se aplica a todos los jugadores creados en tu cuenta. Y la verdad que esto me parece interesante de que otra vez no tengamos que currarnos de cero el tema del TakeOver. Vamos con la siguiente pregunta, que dice así. ¿Habrá nombres nuevos para los arquetipos que creamos en NBA 2K25? Sabéis a lo que se refiere con esta pregunta, ¿verdad? El típico que podemos encontrar de penetrador y creador de espacios, ¿vale? Entendéis a lo que me refiero, ¿verdad? Y nos comentan que sí. Que hay alrededor de 100 nuevos posibles nombres de arquetipos que pueden ser descubiertos en la creación de arquetipos. Algunos de mis favoritos, según ellos, es Rim Attacker, Small Ball 4, Swiss Army Knife y Junkyard Guard. ¿Qué digo? No sé cómo lo van a traducir esto en español. Pero vamos, que Rim Attacker yo creo que va a ser referente a un Shaquille O'Neal de la vida. Small 4, pues va a ser quizás un Draymond Green, que es un 4 que es bastante bajito. Swiss Army Knife, pues imagino que va a ser un anotador puro, que anota de todas partes de la pista. Quizás un Demar de Roussan, quizás. Y Junkyard Guard, pues no sé cómo se traduciría, la verdad. Vamos con la siguiente pregunta que me parece muy interesante. ¿Cuáles son las alturas máximas que vamos a tener en cada posición en la pista en este NBA 2K25? Posición de Point Guard, base, va a ser 6,7, es decir, 2,01. La posición de Shooting Guard, Escolta, 6,8, es decir, 2,03. Small Forward o Alero, sería 6,10, es decir, 2,08. La posición de Power Forward o Ala Pivot sería 7,0, es decir, 2,13. Y la posición de Center o Pivot sería 7,3 o 2,21, que en ese sentido es la altura máxima que vamos teniendo durante bastante ya NBA 2K. Así que el sentido no cambia. La siguiente pregunta dice así, veo que hay menos insignias de tiro. Concretamente vamos a tener 5, para el que no lo sepa. Han sido combinadas en otras insignias, a lo que responden que muchas de las insignias de NBA 2K24 han sido combinadas en otras, para hacerlas más completas en NBA 2K25. Por ejemplo, el recibe y tira ahora está dentro de Set Shot Specialist. Blinders ahora lo podemos encontrar en D-Day. Green Machine, sin embargo, ha sido completamente eliminada, es decir, máquina verde. Otra pregunta que ha sido respondida vía Twitter y que creo que también es interesante es la siguiente. ¿El takeover o domino de equipo funciona igual o es diferente en este NBA 2K25 con respecto a NBA 2K24? Pues dice así, el domino de equipo ha sido reemplazado por la química de equipo en este NBA 2K25. El equipo contribuye a que esta barra crezca con jugadas de equipo, como asistencias, buenas ayudas, etc. Sí, buenas ayudas. Parece que esta B va a ser importante y va a subir, va a tener efecto, va a tener sentido hacer esas ayudas defensivas. Así que, bien, el sentido por fin va a servir de algo. Cuando la barra está completa, todos los jugadores reciben mejoras durante el partido que beneficiarán al juego de equipo. Estas mejoras varían en función del modo de juego y el nivel de química. Así que, parece interesante. Habrá que probar este takeover que tenemos de diferentes niveles y aparte el takeover a nivel de química. Vamos a tener como dos barras completamente independientes. Y ya sabéis que, como vimos en el anterior vídeo, este año ya no se trata de convertirte en el mejor jugador de todos los tiempos. Es ser el GOAT, superar a Michael Jordan. Esto es lo contrario, es crear una dinastía. Así que entiendo perfectamente que hayan querido hacer una barra independiente en la que busques el 100% de química y que esto ayude al equipo. Le digo, nos van a hacer pasar la pelota. Todos estos bases que os creáis cada año y que hacen ser resistencia si se tiran más de 100 tiros, se acabó. Si quieres triunfar este año, parece que va a ser necesario mover la pelota. En ese sentido, yo creo que me va a beneficiar bastante en el modo en mi carrera, las cosas como son. Estas de momento, familia, son las únicas respuestas que ha habido a las tantas y tantas preguntas de la comunidad. Yo personalmente he hecho una de ellas, que es la de, ¿vamos a tener draft aleatorio este año? ¿Vamos a tener draft combined? A lo cual no me han respondido. Entiendo que no quieren hacernos spoiler o no lo vamos a encontrar en este NBA 2K25. Y a mí personalmente me da la sensación de que no va a estar presente. Sobre todo porque veo que va a estar muy enfocado en flashbacks durante cada verano, digamos, en el que nos vamos a tener la oportunidad, que esto sí me parece interesante, de poder jugar amistosos y sobre todo poder jugar torneos de FIBA con selecciones nacionales reales, aunque creo que no va a haber licencia de jugadores, aunque hemos visto en España, por ejemplo, que tenemos a Izan Almanza en la sub-19, en el Mundial Este que tenemos nada más comenzar entre España y Estados Unidos, que vemos ya en el episodio de ayer, como digo, que tiene esa rival a la derecha más completo, tenemos a Izan Almanza. El resto parece sin licencia. A ver, yo, a mí me gusta que por lo menos tengamos en las selecciones y tengamos algo de dinamismo en ese sentido. Evidentemente, moraré a tener licencias, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Poco a poco. Moraré también que estos jugadores que no están licenciados se puedan arreglar de alguna manera, que podamos descargar plantillas de la comunidad, como sucede ya en los My General Manager, los My NBA, en las reconstrucciones que hacemos a diario. No veo, de verdad, ningún sentido a no incorporar la opción de descargar, por ejemplo, drags realistas, que dejen de que cada año metan jugadores irreales en el juego falsos, que no tienen ningún tipo de sentido y que rompen la magia, el realismo de la liga, ¿verdad? Creo que esto es algo que debería suceder y espero verlo presente en NEO 2K25, si no para mí, pues va a ser un poquito decepcionante, la verdad, no te voy a mentir. Así que nada, familia, como siempre, me gustaría que dejarais en los comentarios vuestra opinión sincera de qué opináis de todos estos cambios. Recuerdo también que tenéis ya un montón de vídeos de NEO 2K25 con toda la información hasta la fecha, de ediciones, portadas, precios, bueno, todo el nivel de gameplay por todas las novedades que tenemos. Ahora nos hemos centrado en el modo Mi Carrera y esta semana que entra ahora, la próxima, va a ser ya todo referente al modo My NBA y WNBA. Así que espero ver novedades importantes en el My NBA Eras que, bueno, a priori tenemos una nueva era que desconocemos cuál será, vamos a ver qué nos comentan, pero sobre todo, aparte de incluirnos una nueva era, espero más cositas, espero más novedades, no sé, más profundidad quizás en los traspasos, no sé cómo se podría enfocar, pero que sea algo más realista en ese sentido, que haya que currárselo más o que tengamos cinemáticas, no sé, algo así puede estar bastante guapo, algo que sea diferencial en el My NBA Eras creo que es importante. Lo que voy a hacer es que la siguiente semana tenemos información en el modo My Team y por último vamos a tener información de la ciudad. Así que familia, atentos, porque se viene mucho contenido de la 2K25 en estas fechas. Y recuerdo que el juego sale el 6 de septiembre, aunque el día 4 podemos jugarlo todos los que tengamos reservado el juego. Y como siempre, estaremos formando el juego antes de su salida. Así que familia, recuerdo que os suscribáis para no perderse nada, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima, chavales!